El pan francés, 1964. A casi 100 años de la intervención francesa, recordamos que al momento de estar el ejército europeo en Teocaltiche, pidieron a los panaderos del lugar que elaboraran para ellos un pan exquisito y delicioso al paladar, aunque según cuenta la tradición popular que una mujer propietaria de una panadería local se negó a fabricar la receta que los invasores sugerían. Sin embargo, es obvio que después de exigir y presionar, cumplieron sus órdenes elaborando el pan deseado. El resultado fue un delicioso pan en dos presentaciones, ya que son dos los procesos de horneado para llegar al famoso pan que con el tiempo fue llamado pan francés. En la primera horneada resulta un pan blandito, exquisito, especial para hacer tortas o comerlo con todo tipo de alimentos. Ese pan, llamado francés, se parte a la mitad y se retira el migajón a las dos mitades y se mete nuevamente al horno. Después de un periodo prudente, se obtiene un francés partido doradito, crujiente, exquisito, el cual, como deseaban los extranjeros, mantiene su sabor y textura por más de una semana. Un escritor y periodista aguascalentense se quedó encantado con su sabor. Escribió sobre él un soberbio poema en el periódico El Sol del Centro en 1964. Bienvenida a la invasión de los mintados franceses que, tras modesto exterior, esconden exquisiteces. Su doradito crujiente, su inconfundible sabor, con chocolate o con leche, armoniza de primor. Viva y viva Teocaltiche, se dice a cada mordida. Si conocieran su pan, sería nación preferida, porque ese pan es muy digno de reyes y de faquires. Van las gracias más rendidas para Joaquín Cruz Ramírez. Aquí sacudo las ramas del álamo en plenitud para brindar por los Ramírez por su dicha y su salud. Y lo firma con un abrazo a Dos Tintas, Antonio Acevedo Escobar.